En estado de shock quedó el doctor taiwanés Hun Chi Ting cuando al atender a una joven que se quejaba de molestias oculares encontró a cuatro diminutas abejas vivas dentro del ojo de la chica alimentándose de sus lágrimas. Los hechos sucedieron en un hospital universitario de taiwan a donde acudió hi una joven de 28 años pidiendo que la atenderan por una severa hinchazón en el ojo. De acuerdo con BBC antes de que la chica presentara molestias había estado en el cementerio quitando la maleza que había crecido en las tumbas de algunos familiares. Mientras hacía eso se registró una ráfaga de viento que provocó molestias en los ojos. Ese habría sido el momento en que los insectos habrían entrado a su ojo. Policías y socorristas de la ciudad de Montemorelos en Nuevo León tardaron más de dos horas en levantar el cadáver de Víctor Reina Vásquez, un hombre de 57 años que perdió la vida luego de ser embestido por un tren y cuyo cuerpo fue velado por el que era su perro. La mascota no se separó del hombre ni siquiera cuando aparecieron los agentes e intentaron apartarlo de la zona. Todo lo contrario, se acurrucó en el brazo de su amo y ladraba si alguien más se le acercaba, además de que quería morder a los curiosos. El hombre fue arrollado mientras caminaba bajo los efectos del alcohol sobre las vías férreas y pese a la atención de los paramédicos de la Cruz Roja, este perdió la vida. En redes sociales fue difundido el sorprendente video de un asaltante que tiene solo una pierna, mientras despojaba a un conductor de sus pertenencias. Los hechos ocurrieron en la ciudad brasileña de Río de Janeiro hace una semana. En las imágenes se puede ver al delincuente corriendo pese a tener solo un pie, mientras sostenía una pistola en las manos. Varios medios locales reportaron que el ladrón de una sola pierna fue baleado un día después del asalto, cuando intentaron asaltar a un miembro de la policía militar, quien reaccionó y valió al sujeto.